¿Qué es tener métodos analíticos que nos permitan capturar las señales que realmente están asociadas con los procesos mentales o con las acciones motoras? Ese es el problema porque la mayoría trabaja con señales muy ruidosas. Para eso se diseñó un método que se llama teoría de detección de señales que asume que puede reducir el ruido para dejar las señales muy nítidas como sucede en la televisión y en la radio. Algo similar pasa en el cerebro, pero ahora nos hemos dado cuenta nosotros de que el ruido es importante.